Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a a este seminario, a este webinar de productividad con medios digitales, con el título que ya estáis viendo ahí en pantalla, lidera la transformación digital de tu negocio. Espero que os sea muy provechoso y que, bueno, pues con lo que os enseñe, con las pistas que os pueda dar, pues efectivamente lideréis la transformación digital de vuestro negocio, que es de lo que se trata. Ahí tenéis el chat de la transmisión para poder ir haciéndome preguntas en un momento dado. Hay, como podéis imaginar, un pequeño lag entre lo que yo hablo y lo que vosotros veis, con lo cual, aparte, estoy aquí controlando un montón de pantallas y un montón de cosas. Es decir, que yo voy a ir viendo vuestras preguntas y intentaré ir respondiéndolas conforme veas que pueden encajar en el transcurso de la presentación. Si os parece, vamos a empezar a hablar como punto de partida. Como punto de partida tenemos una encuesta que os han hecho, una serie de preguntas que os han hecho y que, bueno, pues pueden servirnos, digamos, como referencia para el contenido de este webinar. En ese punto de partida, vosotros habéis respondido diversas preguntas sobre la forma en la que trabajáis, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos algunas cuestiones relativas, por ejemplo, al calendario y al correo electrónico, ¿no? Con respecto al correo electrónico hay algunas cuestiones que me gustaría poner un poco sobre la mesa y es algo de netiqueta a la hora de redactar y algunas cosas para recibir también, ¿no? A la hora de redactar tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo muy influidos por la mensajería rápida, es decir, por WhatsApp y eso supone un problema a la hora, digamos, de seguir trabajando con el correo electrónico. El correo electrónico es algo que está aquí antes que WhatsApp, pero de alguna forma se ha visto canibalizado por ese sistema de comunicación rápida. Entonces nos estamos encontrando con muchos mensajes, esto lo hablo yo con muchos trabajadores, con compañeros míos de trabajo, con personas de los cursos como, por ejemplo, vosotros. Y nos estamos encontrando con mucha gente que te mete todo en el asunto del email, ¿no? Es decir, en ese asunto te dicen, por favor, envíame la factura, todo en letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Nosotros en ocasiones podemos caer en esa tentación e incluso es posible que lo hagamos, pero esto tenemos que tener claro que no es correcto, ¿no? Que hay una netiqueta, ¿no? Una etiqueta para usar en net, en la red, que tenemos que observar a la hora de redactar nuestros correos electrónicos. El mensaje tiene que ser, el asunto, perdón, tiene que ser un asunto conciso que diga, que represente claramente lo que luego va a estar en el mensaje y en el mensaje también tenemos que ir muy al grano, ¿no? No porque sea un correo electrónico, no porque sea una comunicación digital, tenemos que obviar, pues, el buenos días, el gracias, ¿no? Las cuestiones básicas de educación. Y a la hora de tener todo esto en cuenta, nos vamos a asegurar que nuestros correos muchas veces son respondidos más rápido, son respondidos mejor y obtenemos de forma más rápida y eficiente la información que queremos. Es decir, si no nos limitamos a escupir nuestras necesidades, a poner en el asunto, en mayúsculas, envíame el informe, así, sin más, sino que nos adornamos un poco en el asunto, ponemos solicitud de informe, bueno, tías, como ya hablamos, estoy a la espera de que me mandes el informe, muchas gracias. Tampoco hay que extenderse mucho más, ¿no? Pero sí es importante que intentemos escapar un poco del influjo del WhatsApp y de las aplicaciones de mensajería instantánea para evitar que, insisto, canibalicen y que su mensaje rápido, directo, que no digo yo que no funcione, pues, inunde nuestros e-mails y al final estemos hablando, estemos tratando un medio de una forma que no es la correcta. Pone ahí en la diapositiva que veis, además, para recibir tres conceptos, ¿no? Como si tuviéramos que hacer algo especial para recibir e-mails. Pero hay tres cosas que están ahí delante y que es importante que las revisemos. Como veis, digo que tenemos que tener claro cuándo revisar el correo electrónico. Nuestro trabajo es hacer nuestro trabajo, el que sea, pero nuestro trabajo no es mirar el correo electrónico. Bueno, claro, salvo que nuestro trabajo realmente sea ese, ¿no? Pero bueno, por regla general, el correo electrónico es una de nuestras bandejas de entrada por donde, pues, recibimos información, pedidos, respuestas... Es una herramienta importante del trabajo. Pero tenemos que decidir cuándo revisar ese correo electrónico. Es decir, más allá de las notificaciones que tenemos en nuestros teléfonos móviles, no podemos, por ejemplo, si estamos en el ordenador, en la oficina, tener el correo electrónico continuamente abierto. Porque entonces nos estamos sometiendo a un montón de interrupciones, hablaremos más adelante de esto, que sencillamente no podemos tolerar. Porque esas interrupciones son las que nos van a impedir hacer nuestro trabajo correctamente. Incluso las que nos van a impedir hacer un trabajo que hemos recibido por correo electrónico. Con lo cual es importante que establezcamos unos momentos para mirar nuestro correo electrónico. Ya os digo, hay que sobreporernos a las notificaciones. No digo yo que desactivemos las notificaciones del teléfono móvil. Bueno, sí lo digo, ¿vale? Pero no es eso porque está bien, porque nos informa de esos correos. Pero tenemos que ser valientes y decidir que, aunque hemos visto la notificación, hemos visto el correo, ¿vale? Ya vemos de lo que va, ya sabemos quién lo ha enviado y decidimos que no es el momento. Esto de la decisión es muy importante y lo vamos a ver en todo este webinar a la hora de saber qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues, este saber cuándo revisarlo es importante. No todos los trabajos, no todos los puestos de trabajo se pueden permitir todos estos lujos, ¿no? De, no, yo el correo lo veo una vez a las 8 de la mañana, otra vez a las 11 y otra vez a la 1. Pero, desde luego, lo que sí está claro es que no podemos tener el correo electrónico abierto todo el rato, no podemos estar continuamente atendiendo todo lo que nos llega por correo, porque entonces nuestro trabajo se convierte en eso, en responder correos, y estoy casi seguro que no lo es. Otra cosa que es importante respecto a la hora de recibir correos es que nuestro correo, nuestro buzón de correo electrónico no es un listado de tareas. Sois muchos de vosotros los que habéis dicho que mantenéis un listado de tareas semanales o mensuales, que las revisáis antes de empezar vuestra jornada de trabajo, e incluso estáis más o menos ahí 50-50 entre los que lleváis una lista digital y los que lleváis una lista analógica. Bueno, pues el buzón de correo electrónico no es un listado de tareas, es una bandeja de entrada, hablaremos también más adelante de las bandejas de entrada, y las bandejas de entrada reciben cosas y esas cosas salen de ahí, y se van seguramente a listados de tareas, pero no es el correo electrónico un listado de tareas. Ah, no, yo es que me dejo ahí los correos electrónicos, y entonces sé que si está ahí no lo he respondido. Eso es mentira, porque en muchas ocasiones lo respondemos, y se queda ahí, y ahí recibimos una nueva respuesta, y al final tenemos una sensación siempre de estar muy ocupados y de mucha densidad de cosas. Aunque habéis dicho también que la mayoría de vosotros no sentís vuestras comunicaciones como saturadas, pero el que nuestro inbox del correo electrónico no tienda a cero, el que no tengamos ese inbox cero, que a veces podemos pensar que es un mito, que es como un unicornio, pues muchas veces nos va a crear una sensación de estrés que también vamos a tratar de evitar, y también vamos a hablar después de evitar el estrés en el trabajo. Y la última cosa es que es un medio de comunicación asíncrono. Si al principio hemos estado hablando de netiqueta, yo os he pedido que redactemos bien los correos electrónicos porque no son mensajes de WhatsApp, y hay que poner un asunto, y hay que poner un cuerpo, y hay que saludar, y hay que despedirse, y hay que darle cierto aire para que nuestro correo, por así decirlo, destaque en nuestro receptor y sea atendido, también tenemos que entender que efectivamente nosotros enviamos el correo y ya si acaso lo leen. Es algo que también ocurre con los mensajes instantáneos, con el WhatsApp, pero por lo que sea, tenemos la sensación de que los WhatsApp se reciben y se responden inmediatamente, cuando no es así. Pero el correo, desde luego que no es así. ¿De acuerdo? Que nosotros enviemos un correo electrónico no significa que vayamos a recibir una respuesta inmediatamente. Esto solo ocurre cuando estamos hablando con las personas, cuando tenemos una conversación cara a cara o por teléfono. Yo le digo una cosa y la otra persona me responde. Vale. Pero cualquier otro medio, como el correo electrónico o la mensajería instantánea, no está escrito en ningún lado que la respuesta tenga que ser inmediata. Con lo cual, si por lo que sea yo necesito una respuesta inmediata a lo que estoy pidiendo, yo no voy a usar el correo electrónico. ¿Voy a usar el WhatsApp? No, tampoco. Tampoco porque aunque ocurra muchas más veces, es decir, aunque con mucha frecuencia estemos recibiendo respuestas inmediatas a cosas que planteamos por WhatsApp, tampoco es su naturaleza. La gente puede recibir un WhatsApp en su teléfono y no atenderlo, no mirarlo hasta no se sabe cuándo. Con lo cual, tenemos que tener clara, digamos, cuál es nuestra necesidad de respuesta y en ese sentido elegir correctamente nuestro medio de comunicación y sobre todo tener claro que el email no es un medio instantáneo. Con lo cual, un email muy bien redactado, como hemos hablado, ¿no? Con su asunto muy bonito, con gracias por favor. Y que a los tres minutos le envíes otro diciéndole, oye, que no me lo has enviado, pues estamos perdiendo toda nuestra netiqueta, ¿no? Es decir, que tenemos que tener claro en este sentido que no, no estamos delante de lo que es un medio de comunicación asíncrono. Hay otras cuestiones relativas al correo electrónico que también me gustaría ver con vosotros. Aquí tenéis un poco lo que sería la pantalla básica de escribir correos en Gmail, ¿no? En la interfaz de Gmail, el correo electrónico de Google, que seguramente es el que muchos de vosotros manejáis. Vamos a buscarlo un momento, que lo tengo por aquí. A ver, aquí lo tengo. A la hora de componer un correo electrónico, ¿no? De escribir este correo electrónico, aquí tengo el campo de a quién se lo envío, ¿vale? Vamos a poner aquí una dirección. Aquí ponemos el asunto. Petición de informe. Como veis, no escribo en mayúsculas, porque esto en internet es gritar. No hay mucha gente que conozca. Bueno, antes esto era más normal, pero esto de que las mayúsculas son gritar no está tan extendido ese conocimiento como debiera. Deberíamos de extenderlo, ¿no? Yo os lo digo. Esto es gritar realmente en internet. Es decir, que escribimos con mayúsculas y minúsculas. Y aquí tenemos el campo para escribir el texto. Esta es una cuenta que no uso mucho. Esta firma es antigua, pero nos va a valer. Buenas tardes. Pues tal, a ver, tal. Y como hemos acordado, ¿veis? Ya Gmail me lo toco completa y sigo escribiendo. Tenemos algunos campos de correo que son interesantes que aprendamos a usar si no lo estáis haciendo ya. CC es para añadir una copia, ¿vale? Una copia a alguien que le estás enviando una copia. Él no es el destinatario principal del email. Es decir, esta petición que yo voy a hacer no va a la persona que va aquí en copia, sino que va al que va en el primer campo. Y luego hay otro campo muy interesante que es la copia oculta, ¿de acuerdo? Esto es para que alguien, por ejemplo, de nuestra organización vea que le estamos pidiendo a alguien de fuera ese informe, pero tampoco me hace falta que todo el mundo vea que yo estoy aquí rindiéndole cuentas a mi jefe o a mi compañero o a mi colega o a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, estos campos también es interesante que los usemos a la hora de enviar correos y sobre todo que seamos conscientes de qué es lo que pasa cuando recibimos. Porque cuando recibimos un correo tenemos que fijarnos si ese correo viene directamente a nosotros o si va en copia a más gente. Y ojo, porque si va en copia a más gente, muy seguramente nosotros tendremos que responder a todas esas personas. Y a la hora de responder, en vez de darle al botón de responder a secas, deberíamos de darle al botón de responder a todos, ¿de acuerdo? Estos botones tienen distintos aspectos, distinto nombre en las distintas aplicaciones de correo, pero ocurre en muchas ocasiones que yo envío un correo con copia a dos personas más y cuando me responden me han respondido a mí solo. Y esto es un follón, porque entonces tengo yo a esas dos personas que retransmitirles por otra parte cuál es la respuesta. Entonces, vamos a usarlo nosotros para enviar correos, enviar un correo a alguien con copia a alguien y con copia oculto a alguien, pero en nombre de la humanidad os voy a pedir que también estéis atentos a cuando recibís esos correos para que veáis si hay gente que va en copia y entonces le podéis dar al botón responder a todos y no se rompa esta cadena maravillosa que habíamos iniciado de información y que, bueno, podemos romper inopinadamente. Vamos ahora a irnos al calendario. Es algo que también estaba en esta encuesta que se os ha hecho y la mayoría de vosotros estáis usando un calendario, como era de esperar, y la mayoría de vosotros estáis usando un calendario digital. También la mayoría decís que el calendario es vuestro, que no es un calendario compartido y no sé si tenemos claro exactamente cuál es el concepto de calendario compartido. Muy pocos de vosotros usáis diversos calendarios y algunos estáis teniendo también un calendario de tareas o también estáis metiendo ahí las tareas. Vamos a hablar un poco de los calendarios porque, bueno, parece que venga aquí un tío a hablaros de calendarios no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí lo tiene. Creo que me he presentado al principio, no sé si lo he hecho. Me llamo Emilio Cano, yo vivo en Murcia, aquí es donde tengo mi trabajo, mi familia y trabajo en una empresa del Ayuntamiento de Murcia que se encarga de la gestión de desarrollos urbanísticos. Aparte de eso, también desarrollo otras actividades profesionales, como por ejemplo, ofrecer estos seminarios y también tengo una red de podcast, una red de podcast de diversos temas. Es decir, que en mi vida hay varias áreas de responsabilidad, ¿de acuerdo? Aparte, por supuesto, de lo que sería mi vida. Habéis dicho que usáis varios calendarios. Es una manera de compartimentar muy útil y muy interesante y que además nos puede abrir la puerta a eso que decís que no tenéis, que son los calendarios compartidos. Como veis, he puesto aquí que en un calendario podemos tener eventos y reuniones, podemos hacer convocatorias, podemos usar varios calendarios y podemos, evidentemente, compartir. Si os parece, vamos a hacer una vista del calendario. Aquí tenemos de nuevo Google Calendar, ¿vale? No uso Google Calendar, no es mi calendario habitual, por eso veis que tiene poquitas cosas. Ahora veremos algunos de los calendarios que yo sí uso. Y aquí podríamos poner cualquier cosa, ¿no? Es decir, podríamos venirnos aquí y poner webinar, ¿vale? Webinar y decirle, vamos a añadirle una hora, decir que empezó a las seis y media y que acabará a las siete y media. Y ya tenemos un evento en nuestro calendario. Esto sería equivalente, vamos a pasarnos a la vista de semana. Sería el equivalente a si yo hubiera cogido mi calendario de papel y lo hubiera escrito ahí, ¿vale? Pero podemos hacer más cosas. Podemos convertir esto en una reunión con más gente. De hecho, seguramente este evento es una reunión con más gente y a mí se me está pasando invitarles, ¿vale? Esto es una herramienta poderosísima, las convocatorias usando una aplicación de correo. Vamos a hacer clic de nuevo incluso en este evento que ya hemos creado y vamos a editarlo. Porque en esta pantalla más grande de edición vamos a ver que se pueden hacer más cosas. Puedo decir dónde es la ubicación y va a usar, en este caso Google y muchas aplicaciones de correo, van a usar una aplicación de mapas para buscar esa ubicación, ¿no? Es decir, si yo pongo aquí palacio de congresos, como veis, me salen varios. Vamos a poner el de Sevilla, por ejemplo, por poner uno. Me pueden poner aquí notificaciones, como veis, por correo electrónico 30 minutos antes y también una notificación, ¿vale? Una notificación 30 minutos antes. Entonces, aquí en cuál de mis calendarios quiero que esté ese evento e incluso si este evento en concreto quiero que esté en un color distinto. Y esto es maravilloso, esto que viene aquí, porque esto nos da la vida. Aquí podemos poner quiénes son nuestros invitados y lo vamos a poner poniendo su cuenta de correo electrónico, ¿vale? En este caso yo voy a poner una de mis cuentas, ¿vale? Aquí me sale un asterisco porque esta cuenta que yo he puesto no es una cuenta de mi organización y tampoco es una cuenta de Google que haya compartido su calendario. Con lo cual, Google ya me está avisando de que, bueno, a priori él no es capaz de saber si ese hora y ese día esta persona ya tiene algún evento. Porque de ser así me lo pondría. Fulano no está disponible, ¿vale? Una vez que yo he hecho esto, le digo aquí que a estos invitados les quiero dar determinados permisos. En este caso tienen permiso para invitar a otros, para ver la lista de invitados, pero no para editar el evento. Le voy a dar a guardar. Me dice que va a enviar invitaciones por correo electrónico. Le doy a enviar y ya tengo aquí mi evento creado y sobre todo he invitado a otra persona. Esto no es en vuestro trabajo, pero en el mío es la vida, ¿no? Es decir, cuando tienes una reunión con clientes, con otros compañeros, enviar las convocatorias para que sepas, digamos, todo el mundo que está invitado. Como veis, ¿vale? Como veis, aquí estoy yo, que soy el organizador y tengo un check. Porque qué demonios, si no voy a mi propia reunión ya me diréis. Y este invitado no tiene nada de momento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a irnos entonces al invitado. Cambio de pantalla y esta es la cuenta de correo a donde hemos enviado la invitación. Como veis, recibo aquí un email que puede tener aspectos distintos en función de la aplicación de calendario. Y aquí tengo para responder. Esto es un estándar entre las aplicaciones de calendario. Voy, quizás no voy. Vamos a decir que voy, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues se supone que en un momento dado, aquí como veis, SRC enviada. Eso significa que se ha enviado mi respuesta. ¡Oye! Se ha enviado mi respuesta en función de este estándar. Y me voy aquí, ¿vale? Y aquí en un momento dado, efectivamente, vemos que este usuario ha dicho que sí, que va a venir a la reunión. Esto, insisto, esto es fantástico y maravilloso. Esto debería ser obligatorio que todo el mundo lo hiciera. Porque también vamos a ver ahí quién no ha respondido. Y también vamos a ver ahí quién ha dicho que no viene. Esto es súper importante. Y luego, además, el que lo recibe, como en mi caso, ve cómo eso queda añadido a su calendario. Como veis, yo aquí ya lo tenía añadido. Y este otro evento que aparece aquí es el que acabamos de crear. Como veis, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y todo esto. Y aquí veis que yo tengo, pues, algunas cosas más en distintos colores. Tampoco son estos todos mis calendarios. Pero veis cómo son las cosas importantes. El Manchester City Real Madrid, Betty Real Madrid, por la mano. Cuando yo con alguien voy a compartir todos mis eventos. Y eso a lo mejor no me interesa. Quizá me interesaría crear un nuevo calendario. Un nuevo calendario que se llamara, por ejemplo, Trabajo. Y ese calendario de trabajo lo comparto directamente con alguien de mi trabajo. De tal forma que ambos manejamos ese calendario y ambos podemos añadir reuniones. Por ejemplo, yo tengo mi calendario de trabajo compartido con uno de mis asistentes. ¿Eso qué significa? Que esta persona puede ponerme cita directamente en el calendario. Lo cual para mí es muy útil porque, digamos, que me descarga de parte de la gestión de mi agenda. Por eso, cuando decimos que no usamos calendarios compartidos, puede tener que ver a que, evidentemente, no queremos que compañeros de trabajo o subordinados vean todos nuestros eventos. Pero, si separamos, si usamos distintos tipos de calendarios, sí hay un calendario que puede ser seguro compartir y podemos descargar parte de la gestión de ese calendario en otras personas. Bueno, pues yo pienso que con esto ya lo hemos visto todo. Y, sobre todo, muestra un poco la ventaja de usar un calendario digital sobre uno analógico. Muchas de estas cosas no se pueden hacer en un calendario analógico. Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta ver las cosas en papel. Yo mismo tengo un gran calendario en mi oficina y ahí están puestas las reuniones de determinado tipo, de cierto tipo de reuniones, las importantes las pongo ahí también, porque me gusta en un momento dado levantar la vista así a la pared y ver lo que me espera en la semana. Pero siempre mantengo mi calendario digital porque tiene un montón de virtudes que, evidentemente, no se pueden comparar con las cosas que puede hacer un calendario físico. Creo que con esto ya lo hemos visto todo con respecto a los calendarios. Aquí había incluido una captura de la pantalla del calendario. Y ahora vamos a ver otra de las cosas por las que os han preguntado en esta encuesta inicial. Sobre las tareas y proyectos. Habéis dicho que sabéis lo que son tareas y lo que son proyectos. Incluso algunos de vosotros habéis puesto ejemplos de proyectos en los que estáis involucrados. Vamos a anticipar un poco algo de la teoría GTD. GTD es una teoría de productividad. GTD son las siglas de Getting Things Done. Y vamos a hablar de ella ahora dentro de unos minutos. Pero previamente vamos a adelantar parte de su contenido a la hora de hablar de tareas y proyectos. Vamos a hablar de tareas. Todos sabemos lo que son las tareas. Son acciones que nosotros u otras personas tenemos que acometer. Tenemos básicamente cuatro tipos de tareas. Dependiendo del trabajo de cada uno, todo esto se puede complicar muchísimo. Pero si hablamos de tareas o de una definición o de una separación de las tareas que todo el mundo pueda entender, estaríamos hablando de cuatro tipos de tareas. Tareas sueltas son las tareas que no están relacionadas con nada más que con sí mismas. Como podría ser bajar la basura. No es una tarea muy del trabajo, pero es un ejemplo muy claro. Luego tendríamos las tareas recurrentes, que son las que se realizan habitualmente, seguramente, en un patrón temporal. Como por ejemplo, presentar la declaración del IVA. Es una tarea recurrente porque es una tarea suelta, pero también es algo que va a ocurrir, indefectiblemente, cada tres meses, si tenéis suerte o si sois poco afortunados, cada mes. Luego tendríamos lo que podríamos llamar tareas delegadas. Las tareas delegadas serían tareas que podemos delegar en otras personas, pero que siguen estando en nuestro entorno. Porque las hemos conocido y seguramente somos nosotros los que las hemos delegado. Entonces, aunque sean tareas que pasamos a un compañero de trabajo o a un subalterno, pues, en definitiva, son tareas que están bajo nuestro ámbito de control. Y tenemos que estar un poco, por así decirlo, encima de ellas y controlando. Estas tareas delegadas, insisto, no en la delegación acaba su vida en nuestro entorno, sino que tenemos que hacerles un pequeño seguimiento para ver qué ocurre con ellas. Y luego tendríamos las tareas complejas. Las tareas complejas, que dice aquí, también conocidas como proyectos, efectivamente. Porque, ¿qué es un proyecto? Vamos a ver la definición de proyecto. Según esta teoría GTD, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Un proyecto es un objetivo, ¿vale? Es un objetivo que yo quiero ver alcanzado. Un resultado. Un resultado, un objetivo, en muchas ocasiones, la definición de proyectos que nos encontramos en nuestros desempeños laborales interfiere un poco con la definición de proyecto que se tiene en productividad en general. Ya os he dicho que yo tengo un trabajo que es gestionar desarrollos urbanísticos. Dentro de ese trabajo me encuentro con los proyectos de urbanización. Y un proyecto de urbanización es un proyecto de ingeniería que hace un ingeniero, ¿vale? Pero eso no tiene que ver con un proyecto o con lo que se entiende con un proyecto en productividad. Un proyecto de edificación que haga un arquitecto tampoco es el mismo tipo de proyecto, ¿vale? Pueden, digamos, tener muchos objetivos comunes, tener muchos aspectos comunes, pero a lo mejor para yo como arquitecto, para terminar y para tener hecho mi proyecto de este edificio de 12 viviendas, lo tengo que subdividir en varios proyectos entendiendo como proyecto esta definición que os he dado. Un resultado, un objetivo que requiere varios pasos para su consecución. Y esos pasos son precisamente, pues, las tareas, ¿vale? Las tareas, bien sean ya no sueltas porque pertenecen a un proyecto, pero bien sean delegadas, recurrentes o, bueno, pues sí, tareas sueltas que forman parte de un proyecto pero que en sí no son nada, sino que son necesarias para la consecución de este objetivo. ¿Tipos de proyectos? Pues, bien, pues tantos. Seguramente como área de responsabilidad tengamos. Las áreas de responsabilidad, que es también un concepto del GTD, serían, pues, por ejemplo, trabajo, personal, familia, baloncesto, pues porque imaginad que pertenecemos a la organización del club de baloncesto de los niños del colegio, ¿vale? O del equipo de fupito del barrio. Estamos ahí en la directiva echando una mano o somos segundo entrenador o primer entrenador, quién sabe. Bueno, pues eso también es un área de responsabilidad, ¿no? Entonces, pues nuestros proyectos irían categorizados dentro de nuestras áreas de responsabilidad. Yo tengo proyectos que pertenecen a mi trabajo, tengo proyectos que pertenecen a mi faceta como consultor. Por ejemplo, este webinar para mí era un proyecto y pues tengo otros proyectos, digamos, más amplios en el tiempo, más grande, como por ejemplo, irme de vacaciones ahora en verano, que es un proyecto grande que estamos planificando mi mujer y yo conjuntamente. Es un proyecto colectivo y que estamos ahí con nuestros pasos avanzando, que si reservas, que si esto, que si el coronavirus, que si no, viendo a ver cómo alcanzamos ese objetivo, ¿no? Ese resultado que es irnos de vacaciones. Evidentemente, los proyectos pueden tener mucha complejidad y esto en un momento dado puede llegar a bloquearnos un poco, ¿no? Es decir, como os decía antes, ¿proyecto de edificación de 24 viviendas es equivalente a un proyecto? Pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor hacemos bien en coger ese proyecto de edificación y separarlo en proyectos pequeños, en proyectos pequeños que sean más manejables, que sean más organizables y que nos permitan en un momento dado llegar con más facilidad a ese objetivo último que es la redacción de nuestro proyecto de edificación. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y luego también tenemos que tener en cuenta si las cosas son un proyecto o no son un proyecto. A priori, la definición es muy sencilla. Si algo requiere más de dos pasos, es un proyecto, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado, insisto, de lo que he dicho al principio, ¿vale? Termino con lo que empecé. No confundir lo que en productividad personal es un proyecto con lo que en nuestro trabajo, en nuestro entorno laboral o en nuestra profesión se pueda definir como proyecto. En este caso, por ejemplo, tener redactado, completar el proyecto de edificación de 24 viviendas sería nuestro proyecto, pero como es muy complejo, lo hemos dividido en varios subproyectos que son sobre los que realmente operamos, ¿no? Es decir, que ahí hay cierta identificación en lo que sería proyecto con minúsculas y proyecto con mayúsculas, pero luego yo para gestionarlo mejor lo he dividido en proyectos más pequeños y es sobre ellos, sobre los que trabajo. Yo, bueno, creo que con esto hemos tenido definido lo que es un proyecto, que era algo que vosotros en principio sí decíais controlar sin ningún problema, con lo cual pues vamos a entrar un poco más ya de manera definitiva en lo que sería la teoría de la productividad de GTD, ¿no? En lo que sería el Getting Things Done. Bien, aquí lo tenemos y introducción al GTD, que se basa en ese libro que veis ahí en pantalla, es el libro de David Allen, Getting Things Done, el arte de la productividad sin estrés. ¡Uy! ¡Qué promesa! ¿No? Dice ahí del best-selling autor del New York Times, David Allen, que mirad ahí qué contento está el hombre en la nueva edición de este libro suyo, una nueva edición que sacó en 2015. Para seguir yo igual de contento, y vosotros también me vais a permitir que beba agua, bien, pues una vez que he bebido agua, vamos a empezar con el GTD. Os preguntaría si hay alguna duda, alguna cosa que haya quedado un poco rara de todo lo que he dicho hasta ahora. Os voy a dejar unos segundos para, digamos, para el lag, para si vais escribiendo algo, para poder verlo aquí en el chat, que estoy aquí siguiendo. Y, como os decía, el GTD, podéis ir escribiendo mientras yo hablo un poco del libro, es este libro que tenéis delante, está en español también. Hay dos ediciones, una más antigua, y esta de 2015, que es la última, y aparte David Allen, que es su autor y, digamos, el gurú del GTD, pues tiene también varios libros, varias publicaciones, pero este es el libro principal. Es muy interesante el subtítulo, ¿no? El arte de la productividad libre de estrés. Ya hablamos algo de estrés hace unos minutos, y os prometí que luego volveríamos sobre el tema. Lo vamos a hacer ahora cuando hablemos de esta teoría de productividad. Y, bueno, como veo que no tenéis dudas de lo anterior, vamos a ir ya con este tema, que es, digamos, la parte más importante, más tensa de este webinar. Vamos a empezar hablando de los cinco pasos del GTD, ¿vale? Porque estos cinco pasos del GTD son los que definen un poco lo que es esta teoría de la productividad, ¿no? Estos cinco pasos del GTD son los que definen la teoría, el Getting Things Done, que no deja de ser, insisto, una teoría que nos va a ayudar a ser más productivos. Y la definen porque, bueno, pues en definitiva, ahora lo veréis cuando hablemos de ello, todo esto es lo que hacemos todos los días, ¿vale? Aunque aquí veis que está distribuido en cinco pasos, pero conforme vaya yo explicando, os vais a dar cuenta de que estas cosas ya las hacéis, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia, no? Bien, pues la diferencia está en cómo organiza el GTD estas cosas que hacemos todos los días para organizar nuestro trabajo, y en qué secuencia lo hace, ¿no? Insisto, estos pasos son lo mismo que hacéis todos los días, pero organizados y secuenciados para que de verdad funcionen. Y cuando digo de verdad, no lo digo simplemente pues como un seguidor loco del GTD que lleva GTD aquí tatuado y ama a David Allen por encima de todas las cosas y todo este asunto, que también, sino porque David Allen lleva muchísimo tiempo trabajando como consultor de productividad para profesionales, para particulares, para empresas y ya ha demostrado que el sistema GTD funciona y que todo esto funciona muy bien y que nos permite alcanzar esa meta de antes, ¿no? En la productividad sin estrés. ¿Pero por qué sin estrés? Si ya me estás poniendo aquí cinco pasos. Bueno, vamos a verlo ahora mismo. Los pasos del GTD son los siguientes. Para empezar, tenemos un primer paso que es capturar, ¿vale? ¿Qué significa capturar? Capturar significa, pues, apuntar. Realmente, apuntar. Apuntar todo lo que nos llega. ¿Apuntar las tareas? No, no es apuntar las tareas. ¿Cómo que no es apuntar las tareas? No, porque no sabes todavía si son tareas. ¿Cómo? Si lo sé, son tareas. ¿Tengo que? No, lo sabes porque estás adelantándote. Pero tú tienes que apuntarlo todo. Y ya va a haber otro momento después en donde veas si lo que has apuntado son tareas o no son tareas o qué son o qué dejan de ser. Pero de momento tienes que apuntar, ¿vale? Capturar, recopilar. Es otra forma de llamar a esta fase. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues, para esto tenemos que definir cuáles son nuestras bandejas de entrada, ¿de acuerdo? Uno puede pensar muy fácilmente que una bandeja de entrada es, pues, bueno, ni más ni menos que la bandeja de entrada del correo electrónico. Y tenéis mucha razón. Esa es una bandeja de entrada. Pero tenemos más bandejas de entrada, ¿de acuerdo? Podemos tener, por ejemplo, una libreta. Una libreta donde apuntamos cosas cuando recibimos llamadas o que llevamos siempre encima. También tenemos, por ejemplo, una bandeja de entrada. ¡Demonios! Encima de la mesa, de la oficina, tenemos una de estas bandejas de plástico donde la gente nos va dejando cosas, ¿vale? O lo mismo, estamos usando una aplicación de tareas, una aplicación de nuestro teléfono móvil para gestionar las tareas. Y tiene, pues, fíjate, tiene una parte que es inbox. Una parte donde apuntamos todo lo que nos va llegando y lo vamos apuntando ahí. Bien, pues, todas estas cosas, todos estos sitios que he mencionado son nuestras bandejas de entrada. Las bandejas de entrada son sitios donde apuntamos o donde recopilamos cosas. E insisto en llamarlo cosas porque todavía no sabemos si son o no son tareas. ¿Cuántas bandejas de entrada? Bien, pues la teoría del GTD dice que tenemos que tener tan pocas como sea posible y tantas como se necesiten. Porque pensad que en un paso posterior y por eso he preferido poneros todos los pasos aquí directamente en pantalla, ¿no? En vez de ir, digamos, avanzando con animaciones y tal. Paz, yo los he tirado todo aquí para que veáis que hay más pasos, para que no os mate la ansiedad, ¿vale? Porque en otros seminarios, cuando estoy explicando capturar, la gente casi que tiene tendencia a suicidas. Porque ellos lo que quieren es poner ya que es una tarea y quién la tiene que hacer y todo ese rollo. Y he decidido, digo, bueno, voy a probar otra cosa, ¿no? Para evitar la ansiedad del alumnado. Os voy a poner ahí todos los pasos para que veáis que hay más cosas después. Así que vamos a ir poco a poco. Y vosotros id escuchándome e id creyendo lo que yo os digo. Entonces, como luego tendremos que pasar por todas las bandejas de entrada, pues evidentemente vamos a intentar tener las mínimas posibles. Pero también tantas como necesitemos, ¿vale? Porque no todos los flujos de trabajo son los mismos para todo el mundo. Se dice también que incluso las redes sociales, la lista de llamadas perdidas de nuestro teléfono son bandejas de entrada porque en definitiva son sitios donde hay cosas con las que tendremos que hacer algo después. Bien, capturar tiene que ser algo que como ya os he dicho tiene que ser algo que no nos lleva a pensar. Simplemente coger y apuntar. Y apuntar tampoco adornándonos mucho, ¿eh? No es el momento de apuntar. Realizar un informe trimestral de ventas para que... No. Es el momento de poner informe de ventas. Y ya está. Y seguir con nuestra vida. ¿Vale? Esto es fundamental. Capturar se hace sobre la marcha. Sobre nuestro trabajo. No nos para. Con lo cual, capturar tiene que ser algo como muy automático, como muy instintivo y como muy a mano. ¿Vale? Por eso tenemos que tener nuestras bandejas de entrada siempre a mano. Nuestra libreta. La aplicación esa del teléfono móvil. Lo que sea, tiene que estar muy a mano para capturar rápido y seguir con nuestra vida. Porque ya llegará un momento después, un momento que además vamos a elegir al cabo del día que no es ah, pues mira, ahora me apetece. No, no. Vamos a elegir en qué momento del día lo hacemos que es aclarar. Ahora sí es vuestro momento. Ahora sí vamos a ver si esto que hemos apuntado es una tarea o no o qué es lo que es. ¿Vale? Y tenemos diversos pasos para ver esto. ¿Es una tarea? ¿Vale? ¿Es una acción? Vamos a responder primero que no. ¿Vale? Si no, pues nos lo quitamos de en medio. Bueno, lo mismo es un PDF que lleva información que luego en el proyecto nos resultará de interés. Bueno, pues guardamos ese PDF en el sitio donde guardamos la información. Ya está, fuera. Ahora, ¿es una tarea? Sí, es una tarea. ¿Vale? Llamar al adjunto regional de ventas. Vale, esto es una tarea. Vamos a ver. ¿Es una tarea que me va a llevar menos de dos minutos? Regla de los dos minutos. Por favor, apuntad. Regla de los dos minutos. ¿Es una tarea que me va a llevar menos de dos minutos? No, porque el adjunto regional de ventas se enrolla como una persiana. Vale. Sí, sí, porque el adjunto regional de ventas es un tío que responde rápido a todo. Pues la hago inmediatamente. ¿Vale? No avanzo, me quedo aquí. Inmediatamente hago la tarea. No sigo avanzando con esa tarea en mi sistema. ¿De acuerdo? Insisto, si es que sí, se hace en menos de dos minutos, se hace inmediatamente. Si no, si no, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver si es una tarea nuestra o si es una tarea de otra persona. Si es una tarea que no nos corresponde a nosotros, la delegamos. ¿Vale? Y si es una tarea que es para nosotros, entonces la paso al siguiente punto. Es decir, la pospongo y decido cuándo la voy a hacer. Y eso lo voy a decidir en el paso de organizar, que sería el siguiente paso. Pero de momento yo estoy vaciando mis bandejas de entrada. He capturado, ¿vale? En el primer paso, capturar. Tengo bandejas de entrada con muchas cosas. Ahora estoy aclarando, estoy vaciando esas bandejas y cuando acabe voy a encontrarme con un montón de tareas que son mías para hacerlas cuando yo opine que hay que hacerlas. Y esas tareas las tengo todas en una mano y me las llevo aquí a organizar. ¿Vale? En el punto de organizar, pues ahora voy a coger esas tareas y voy a ver efectivamente cuándo, cuándo, cómo, por qué. Digamos, vamos a darle forma a esas tareas. Las voy a coger y las voy a poner en su sitio. ¿Vale? ¿Cuál es su sitio? Bueno, pues sus sitios son a lo mejor un proyecto. ¿Vale? Ese proyecto que yo tenía, del que ya hemos hablado, de hacer un proyecto de edificación, pues lo mismo es una tarea que corresponde a uno de esos proyectos o a otro proyecto menos ambicioso como es, por ejemplo, renovarme el canal de conducir, cosa que he tenido que hacer realmente, recientemente, o al proyecto preparar el webinar de productividad. ¿Vale? Luego también tengo que tener en cuenta cuándo tengo que hacer esa tarea. Porque si es una tarea que hay que hacer en una fecha y un día concreto, no por capricho mío, sino porque hay que hacerla en ese momento, pues entonces esa tarea va directamente al CESI y se va a nuestra lista de tareas, ¿no? Donde, insisto, puede estar dentro de un proyecto y donde también le puedo poner una cosa muy útil que son contextos. ¿Vale? Los contextos que algunas aplicaciones llaman etiquetas serían, pues, básicamente la cosa más importante que determina la realización de esa tarea. ¿Vale? Si yo tengo que hablar con algún contacto a la hora, digamos, de preparar este webinar, pues he decidido que le voy a llamar por teléfono y tengo una tarea que es hablar con Miguel. Y esa tarea pertenece al proyecto webinar de el lunes 2 de marzo y su contexto es teléfono. porque yo ya sé que lo que necesito para esto es el teléfono para hablar con Miguel. Es un ejemplo así rápido de cómo organizaríamos nuestras tareas. Y todo esto es lo que haría en este paso 3. Con lo cual, repetimos. En el paso 1 he capturado, he cogido cosas así sin pensar mucho en ellas y las he metido en mis bandejas de entrada. En el paso 2 he aclarado, he decidido qué son tareas para mí. Si hay algunas cosas incluso que puedo hacer en este momento, tareas de menos de 2 minutos. O si hay cosas que no son tareas, con lo cual, después del paso de aclarar, yo me he quedado con un montón de tareas que sí son para mí y que tengo que organizarlas y para eso me he ido al punto de organizar. Pues mira, esto es de este proyecto. Ah, mira, me acaba de surgir un proyecto nuevo. Pues mira, esto tiene este contexto que es oficina. ¿Por qué esto lo tengo que hacer en la oficina? Porque tengo allí los medios para hacerlo. El contexto también puede ser personas. Un contexto, una persona también puede ser, por ejemplo, mi llamada con Miguel, a lo mejor el contexto no era teléfono porque Miguel y yo trabajamos en la misma oficina. Con lo cual, el contexto es Miguel porque son cosas que tengo que ver con él y como trabaja en la oficina pues se convierte en un contexto, ¿no? Es decir, los contextos serían pues eso, herramientas, personas o lugares que determinan la ejecución de una tarea, ¿vale? Y esa sería una definición, por ejemplo, de contexto. Según la teoría del GTD, cada tarea debe tener un único contexto porque esto va a ser fundamental para luego poder tomar la decisión de qué hacer que como veis ahí spoiler es el punto 5. Bueno, pues no era tan difícil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que generalmente capturar, aclarar y organizar lo hacemos de una y eso es un dolor. Es un dolor terrible porque nos quita muchísimo tiempo, es muy improductivo y nos detiene mucho. Es decir, yo estoy trabajando y de pronto pues me entra un email o me llega un papel encima de la mesa o tengo una llamada oye, sí, dime, ¿qué? Pues nada, aquello que te dije, ¿qué tal? ¿Qué para esta parte? ¿Qué para la otra? ¿Qué hay que hacerlo de esta manera o de aquella? Ah, bueno, pues no sé qué. Y si tú en esos momentos te pones a redactar una cosa que es una tarea o que lo mismo se está convirtiendo en un proyecto y a escribir todas las cosas que hay que hacer y a ver quién la hace, estás perdiendo muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Estás bloqueando tu productividad. Es decir, no estás haciendo las cosas, no estás haciendo lo que en esos momentos tenías que hacer. Lo que interesante es capturar, apuntarlo donde sea y luego ya en el momento que yo decido y no ahora que lo ha decidido el otro, volver sobre eso que he capturado y, bueno, pues dar el resto de pasos, aclarar y organizar. Como os decía antes, estos cinco pasos del GTD, insisto, no son ninguna hechicería, lo que pasa es que lo hacemos mal, ¿vale? Lo hacemos todo de golpe. Esto me ha pasado mucho en otros seminarios, sobre todo cuando el seminario es presencial, ¿no? Cuando tengo a la gente delante, ves a la gente que hace así con la cabeza y dices, no, no, no. A mí cuando me llega una cosa, yo ya la apunto donde la tengo que apuntar y ya se queda todo listo. Y así, eso que me he quitado de encima, no, lo que te has quitado de encima son varios años de vida porque has perdido ahí un tiempo precioso y además te ha causado un estrés porque tú estabas haciendo algo que lo tienes que terminar y estoy atendiendo a este tío por teléfono y estoy apuntando y no. Esto es mucho mejor. Es mucho mejor porque ya se ha comprobado. Ya hay mucha gente que ha adoptado este sistema de hacer las cosas y que han comprobado que esto es lo mejor. Insisto. Capturar, apuntarlo todo rápido donde sea, luego irnos a eso que hemos apuntado para ver, separar el grano de la paja y luego el grano organizarlo convenientemente. ¿No? Siguiente paso, revisar. Decíais muchos de vosotros que tenéis listados de tareas y que reviséis esos listados antes de comenzar a trabajar. Fantástico. Me alegro mucho porque la revisión es súper importante en el GTD en general y en nuestras vidas también. ¿Qué es revisar? Bueno, pues revisar es un ritual, por así decirlo, que tiene, que tiene, digamos, subvisamos todo, todos los proyectos, todo lo que hay, todo lo que viene. Le damos una revisión un poco más intensa. Y luego hay otras revisiones que son a más largo plazo donde revisamos lo que en GTD se llaman metas, valores o visión de la vida. Esto hay que hacerlo tantas veces como sea necesario. Sería algo así como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es decir, todo esto que estoy haciendo, estos proyectos en los que estoy metido me llevan realmente a mis objetivos personales. Claro, esto ya roza lo filosófico y no conviene andar parándose mucho en esto porque nos puede provocar parálisis, pero es algo que también hay que hacer. Entonces, la revisión es fundamental. La revisión es fundamental para tener el control de todo lo que hacemos. Y aquí vamos a enlazar con algo que hemos visto al principio y que hemos visto cuando os presentaba el GTD y es el arte, decía, de la productividad sin estrés. ¿Por qué tenemos estrés? ¿Por qué tenemos mucho trabajo? ¿Por qué tenemos responsabilidades? Sí, pero el estrés es algo innato en nosotros. Es una reacción de nuestro organismo que nos lleva, digamos, a estar preparados para lo que nos va a venir. El estrés incluso es bueno, porque es lo que te pone sobre alerta, pero hay un estrés que es el malo, que es el estrés que no te conduce a nada. Es el estrés de, madre mía, que no me acuerdo si esto lo apunté, que no me acuerdo si esto lo hice, que no me acuerdo si esto lo reenvié, que no me acuerdo el papel que me llegó encima de la mesa que era, porque me pareció ver que era una transferencia urgente, se ha quedado sin hacer y el corazón te va a mil y es sábado por la mañana, ya no estás en la oficina, ya no puedes estar allí porque necesitas estar allí para ver qué es lo que pasó. Todo esto es un problema, ¿vale? Y cuando el GTD y otras teorías de productividad hablan de la productividad sin estrés, se refieren a este estrés, al estrés que mata. Porque si tú lo capturas todo, si tú apuntas absolutamente todo lo que te entra, absolutamente todo, y tienes tus bandejas de entrada bien dinamizadas y bien definidas, y tienes tu libreta de apuntar las cosas, y tu libreta que llevas dentro para cuando estás por ahí, y tu aplicación de productividad donde tú apuntas tus cosas ahí en su bandeja de entrada, si tú eso lo llevas a tope, a ti no se te escapa nada. Si además todos los días, a la hora que tú has decidido hacerlo, o incluso en dos tandas, aclaras y organizas, nada escapa de tu control. Todo está en tu sistema de productividad. Está en sus proyectos, tiene su contexto, lo mismo le has puesto la etiqueta algún día, que es una cosa que también habla el GTD, algún día quizá, esto es algo que tengo que hacer, pero bueno, ya veremos cuándo, de momento no es importante, pero está todo controlado. con lo cual tú ya no tienes sorpresas, más que las que te dé la vida, evidentemente, pero ya no hay nada que se haya escapado. Entonces es cuando no tienes estrés, el estrés malo, el estrés que mata, porque el estrés mata, no te mata de golpe, pero te mata poco a poco. Yo conozco desgraciadamente casos de personas cuya salud se ha deteriorado y al final, pues sí, mueren de un infarto, por así decirlo. No me quiero poner dramático, no quiero asustaros, el objetivo de este webinar es enseñaros y ofreceros una esperanza de hacer mejor las cosas, de que lideréis la transformación digital de vuestros negocios, no asustaros, pero esto es así. Pero si hacemos esto, no va a haber nada que escape a nuestro control, porque además nosotros luego revisamos, ¿vale? Revisamos cada semana todo nuestro sistema y vamos viendo cómo están las cosas, las cosas que vamos haciendo. Ah, pues mira, esto habría que darle otro toque, una tarea nueva y además esto lo va a hacer José María, ¿vale? Con esto no hay nada que se te escape y entonces es cuando eliminas el estrés de tu vida, el estrés que te mata, el estrés de no tener las cosas controladas. Luego, insisto, del estrés de la vida, de los proyectos, la emoción, esto hay que representarlo, quiero hacer bien mi trabajo, ese es el estrés que nos pone sobre alerta y que es un estrés, por así decirlo, bueno, ¿no? Pero el que mata, con todo esto lo tenemos eliminado. Y todavía no hemos llegado al quinto paso, que es hacer, hacer las cosas. Muchas veces se nos olvida el objetivo de todo esto, ¿no? ¿Qué es ejecutar? ¿Qué es hacer? Bueno, pues basándonos en todo lo demás, ahora nos llega el momento de decidir qué hacer. Muchos de vosotros seguramente tenéis la tentación de definir lo que voy a hacer mañana el día de antes. Y esto, pues lamentablemente es un error, porque solo puedes definir lo que vas a hacer en un momento, pues tampoco es buena idea. Es mejor lo que ya decíais algunos de vosotros que hacéis. Antes de iniciar mi trabajo diario, reviso mi lista de tareas. Ese es el momento de hacerlo, ¿no? Y ojo, muy importante esto, decisión. Decidimos qué hacemos en cada momento. Es una decisión que es nuestra. Tampoco vale hacer todo este trabajo y al punto de organizar, coger todas estas tareas y ponerles un montón de fechas de vencimiento porque a mí se me ha antojado que esto lo tengo que hacer antes del jueves, ¿no? Porque al final lo que tenemos es un sistema lleno de tareas en rojo, de cosas que no hemos hecho cuando tocaba y que se han puesto rojas, pero bueno, tampoco ha pasado nada. Las fechas de vencimiento son útiles, existen y son necesarias, pero solo tenemos que ponerlas cuando algo muy gordo de verdad va a pasar si esa tarea no está hecha. De otra forma, lo único que estaremos haciendo es llenar nuestro calendario o nuestra aplicación de alarmas, ¿no? De cosas que saltan de ventanitas y eso nos ayuda a trabajar. Lo que ayuda a trabajar es la decisión y no hemos estado capturando, aclarando, organizando y revisando para luego dejar que sean las alarmas y las notificaciones las que decidan qué hacemos. No, yo decido qué hacer. ¿Vale? Cuando voy a trabajar hago, como bien decís vosotros, coger mi lista de cosas pendientes y decido en esos momentos qué es lo que voy a hacer. ¿Vale? Es fundamental que esto lo tengamos claro. Todo esto generalmente se suele organizar el sistema GTD usando, pues se puede hacer en papel, evidentemente, pues te haces tus listas y bueno, hay también aplicaciones digamos que son propias del GTD y otras aplicaciones que aunque no lo son nos van a permitir desarrollar un sistema GTD. Esta es una aplicación de la que tenía yo mucho capricho por hablaros que es OneNote. Es una aplicación de Microsoft, es una aplicación gratuita, es decir, no hace falta que paguéis por Office 365 porque si tenéis una cuenta de Microsoft, vale, las de Hotmail, cuando abráis OneNote Microsoft os va a regalar 5 gigas gratis para que uséis con OneNote. Es una aplicación lo que se llama de notas enriquecidas, ¿vale? Y nos va a permitir muchísimas cosas. La nota, que es esto aquí, es un campo pues como infinito, ¿no? Donde yo puedo poner lo que quiera en un momento dado. Y aquí como veis he definido un pequeño sistema GTD, ¿de acuerdo? He puesto primero la serie de responsabilidad, personal, trabajo, Emilcar FM, que es como se llama mi red de podcast, consultor, que es mi otra faceta profesional, y aquí he puesto otro listado donde están los proyectos que ya he terminado. Debajo de la serie de responsabilidad he puesto algunos proyectos, ¿vale? Microsoft patrocina mi podcast, que ya quisiera, renovar certificados SSL, que tengo que hacerlo, y dentro de mi área de responsabilidad de consultor, vamos a ver si amplio esto un poco, no se puede ampliar, bueno, creo que se ve bien, dentro de mi área de responsabilidad de consultor he puesto un proyecto que se llama webinar preparado, lo he llamado así por motivos que no vienen al caso, pero bueno, porque yo quiero tener el webinar preparado y es el objetivo que quiero hacer. Un nombre más natural para vosotros sería webinar 2 de marzo, ¿vale? Así sería como empezaríamos. Como OneNote es muy poderoso, ¿vale? Es un canvas aquí abierto, OneNote, se escribe OneNote, ¿no? Una nota en inglés, todo seguido. Como es un canvas abierto, yo puedo ir soltando cosas. Aquí, por ejemplo, he puesto el listado de las tareas que pertenecen a este proyecto. Preguntar temática del webinar, hecho. Hacer las pruebas de la plataforma, de la plataforma que estoy usando en estos momentos para llegar a vosotros, hecho. Preparar la presentación, pues más me vale que esté hecho porque ya estoy en ella. Impartir el seminario, esto lo haré, evidentemente, cuando acabe de check, gestionar evaluación y soporte, es decir, seguir atendiendo a los compañeros para que me digan lo que falta, lo que me sobra y emitir la factura, evidentemente. Y como veis, como OneNote es una aplicación de notas enriquecidas, yo aquí tengo un PDF y aquí tengo el propio archivo PowerPoint y como veis los tengo aquí como tirados de aquella forma. Esto es un resumen de la presentación. Incluso el PDF lo puedo tener aquí, digamos, impreso, ¿no? es una aplicación súper interesante y muy poderosa. Nos permite, insisto, usarla como listado de tareas o para hacer proyectos, para llevar nuestro sistema JT de completo o si simplemente necesitáis un sitio donde almacenar vuestra información, que ya habéis dicho que la mayoría de vosotros lo tenéis, OneNote es muy poderoso para eso porque ya veis que aquí yo puedo soltar lo que sea en cualquier momento y que puedo insertar texto libre, me puedo poner a escribir cualquier tipo de texto y tener todo esto pues como una gran pizarra donde contener toda la información. Bien, pues esto es lo que quería básicamente enseñaros. Mi intención era poneros los dientes muy largos a practicar un poco con todo eso, a definir vuestras áreas de responsabilidad, definir vuestras bandejas de entrada, recopilar sin pensar. Esto es muy importante, digamos, este paso que lleguéis a él, que seáis capaces de hacerlo y luego volver para aclarar, volver para organizar, la revisión semanal vital y que a la hora de hacer las cosas no sean las cosas que saltan en un calendario sino son las cosas que realmente nosotros hemos decidido que queremos hacer. Y, bueno, hay muchas aplicaciones que son específicas para hacer GTD, Getting Things Done, hay muchas aplicaciones de productividad y yo os recomendaba esto que habéis visto antes, es OneNote, una aplicación de Microsoft de notas enriquecidas que nos va a permitir tanto contener listas de tareas como tener ahí PDFs sueltos, información, textos, imágenes también, presentaciones, un montón de cosas y que sea realmente para nosotros una navaja suiza de nuestra productividad. Me hubiera gustado enseñaros mi propio OneNote, pero está lleno de información confidencial, de información clasificada, así que, bueno, en cualquier caso ya os digo que es una aplicación interesantísima y os propongo que le deis cancha porque aunque ya tengáis vuestros sistemas de notas, vuestros sistemas de tareas, OneNote, desde luego, os va a traer muchísimas satisfacciones. Bueno, mi exposición acaba aquí, en este punto, pero luego ya sabéis que en el, a ver, aquí, tenéis un contenido interactivo en el aula virtual, ¿vale? En ese contenido interactivo vais a encontrar, vais a encontrar algunas cosas. Un contenido que va a girar en torno a los siguientes puntos. Ladrones de tiempo, ¿no? Fundamental conocerlos y tenerlos bien definidos para saber cómo evitarlos. Yo ya os he anticipado uno, ¿no? Ese anhelo, ese deseo nuestro de apuntarlo todo, ¿no? De dejarlo todo conforme me lo están diciendo, que se pare el mundo y de hacer, no, mal, mal. Capturamos, apuntamos y seguimos con nuestro trabajo, ¿vale? Ese sería un ladrón de tiempo y en el contenido interactivo vais a ver más. Otra cosa que vais a ver, las listas inteligentes de tareas que os van a hacer más fácil la elección de qué hacer, ¿no? Es decir, distintas configuraciones, ya os he adelantado algo aquí, una lista por contextos donde apunto todas las cosas que necesitan una misma herramienta, persona o lugar para hacerse. Bien, ahí también vais a ver varios ejemplos y todo eso os va a ayudar, mucho ojo, os va a ayudar a elegir, ¿vale? Si solo tuvierais que recordar una cosa de este webinar que sea que vosotros elegís qué hacer en cada momento, ¿vale? No, díselo mi jefe, no, ya sabéis lo que quiero decir, en función de toda la información que hemos recopilado y de nuestro sistema, tenemos que elegir qué hacer, no confiemos eso a un sistema de alarmas, de pantallazos, de notificaciones, no, tenemos que elegir y las listas inteligentes de tareas nos van a permitir, digamos, van a ser una herramienta para nosotros para saber exactamente o que nos ayude a ver qué es lo que podemos hacer y que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y también vamos a ver información sobre workflows y cómo implementarlos, es decir, procedimientos, flujos de trabajo que en definitiva nos van a ayudar a quizás semi-automatizar algunas tareas y procesos para asegurarle el éxito y sobre todo la calidad, ¿no? Evidentemente, es decir, hay cosas que se tienen que hacer y que se tienen que hacer de esta manera, vamos a establecer un flujo de trabajo en el que todos estemos de acuerdo, todos los que participamos, toda la organización para asegurarnos que esto siempre se hace igual y siempre se hace bien. Todo esto, insisto, lo vais a tener en el contenido interactivo que vais a encontrar en el aula virtual y, bueno, pues va a ser, espero, que un complemento interesante para vosotros para todo el contenido que os he aportado en este webinar de productividad con medios digitales que espero os ayude a liderar la evolución digital de vuestro negocio. Os veo muy callados, ¿vale? Generalmente, estas cosas suelen tener este efecto, no os preocupéis, ¿vale? Es decir, que en estas ponencias de introducción al GTD son muchos conceptos, generalmente hay poco tiempo para exponerlos, pero esto es algo que tenéis que reposar. Los apuntes, esta presentación, repasarla de nuevo, ver esos cinco pasos del GTD y seguro que va a haber un momento en el que vais a hacer así y vais a decir, eureka, lo encontré, ¿no? encontré la forma de empezar a trabajar con métodos y de efectivamente alcanzar la productividad personal sin la implementación de todas estas cosas y de todas las que estáis aprendiendo en este programa. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!